El día martes vamos a comenzar con el taller de elaboración de empanadillas de horas 17 a 20 en Canal de Beagle y el día miércoles de 8 a 12 el taller de chicha de maní también en Canal de Beagle ¿Para quién está destinado? Para adultos mayores y para público en general Este taller se ve, en la coordinación, está pensado por el tema que viene a pronta fecha venidera, el día de fieles y difuntos para que la familia, acá es tradición en el norte que se pongan las ofrendas para las almas y bueno, es para elaborar y economizar costos en la familia que pone generalmente mucho y también, ¿por qué no?, para emprender, para que puedan vender ¿Tiene algún costo? No, es gratuito, es gratuito ¿El tema de la inscripción, cómo es, hay cupos limitados? Sí, 20 personas de cada taller en la coordinación, acá en el centro cívico de 7 a 13, de lunes a viernes estamos inscribiendo Bueno, es importante, ¿no?, que el intendente acompañe estas actividades Sí, 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 es pedido de él y bueno, siempre colaborando con todo el personal de allá del Canal de Beagle y de acá también de la coordinación y siempre innovando para que el adulto mayor y el público en general también tenga nuevas ideas y surjan elaboraciones como esta talleres como este y bueno, siempre acompañado por el intendente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!